Música Si no tuviéramos esta tecnología, no nos estuviéramos dando cuenta que hay un escáner, que hay algo para darse cuenta que tipo de abono necesita la planta. Los mandan boletines agronómicos donde ellos les explican las fases lunares. La tecnología como tal es una herramienta que les facilita la vida, les ahorra costos. Música Música Bienvenidos a una nueva edición de Soy de Campo, les saluda Margin Pozo y nos encontramos nuevamente en el departamento de Ginoteca. El día de hoy conoceremos de qué manera Aldea Global trabaja los temas de innovación y tecnología con productores y productoras asociados. Música Música Desde que sale el sol aquí en el campo, el verde vuelve a la vida, los dos sembramos. Música Y cuando llega la tarde aquí en el campo y los animales se van a dormir, satisfechos por la labor concluida, hacemos juntos la comida. Música Porque soy de campo, porque soy de campo, y eso nadie me lo quita, porque soy de campo, así como era mi abuelita. Música Continuamos conociendo la vida de productores y productoras del campo, que a diario trabaja en la tierra con pasión y entrega. Música Aunque la vida en el campo es más tranquila y conservadora, los productores y productoras agrícolas deben hacer uso de las nuevas tecnologías para lograr mejores resultados de productividad, trazabilidad y sostenibilidad en sus cultivos. Música Es por ello que la organización Aldea Global, desde su creación, tuvo la visión de innovar para beneficiar a sus asociados y asociadas. Música Antes se estaba enfocando más a negocios como microfinanzas y a partir del 2017, con la planificación estratégica 2017-2023, si no me equivoco, se ha apostado mucho a lo que es la tecnología de innovar, en hacer aplicaciones, en hacer productos para beneficio de los asociados. Música Usamos una metodología de desarrollo llamado Scrum, que permite pues estar siempre avanzando en ciclos de desarrollo. No puedo acreditarme todo el mérito ni tampoco al área de tecnología, aunque somos seis desarrolladores, la mayoría somos de acá de Ginoteca. Tenemos a una chica que es de Managua, es la única integrante mujer del equipo. A medida que la humanidad evoluciona, todo está cambiando rápidamente. Los productores y productoras deben adaptarse a los avances tecnológicos para obtener condiciones de cultivo más seguras y alimentos más seguros. Y para lograr esto, Aldea Global ha diseñado aplicaciones que contribuyen a la mejora de los procesos en gestión de crédito y producción de la tierra de sus asociados y asociadas. Música Siempre existe ese temor, la van a usar, la van a descargar y pues actualmente hay más de 500 descargas de una de las aplicaciones, en otras más de 300, porque van a diferentes como públicos. La que tiene más de 500 descargas es más enfocada a información interna de los asociados. Es una aplicación llamada Aldea Móvil, donde pueden ver sus datos de crédito, sus datos de prendas de café, sus aportaciones, llenar solicitudes de crédito. Entonces, a ese público que necesita esa información de crediticia y demás, es un público meta, por decir así. Mientras que en la Fundación Aldea, con Aldea Tech, que están dentro de unos proyectos de apoyo a la caficultura y a la agricultura en general, ellos, es otro grupo más como segmentado, que tienen acceso a esa otra aplicación. Sin embargo, la aplicación está pública y solo requiere ser asociado de Aldea Global para tener un usuario y una contraseña para entrar. Lograr la implementación de estas iniciativas no ha sido fácil. Una de las mayores barreras que enfrentan en la zona norte del país es la conectividad. Tenemos limitantes muchas veces en las áreas del campo, en las áreas rurales, en el aspecto de la conectividad, que no todas las comunidades tienen 100% cobertura a 4G y tampoco tienen acceso muchas familias a lo que es un smartphone. Entonces, nos encontramos por el momento con esas limitantes, incluso en el uso de los smartphones, porque hay asociados mayores, sobre todo, que tal vez tienen miedo de presionar una pantalla táctil y prefieren el teléfono de botoncito. Las capacitaciones impartidas por Aldea Global sobre el uso de aplicaciones han sido claves en estos procesos. La tecnología como tal es una herramienta que les facilita la vida, les ahorra costos, en lugar de que tengan que trasladarse de sus comunidades hasta una oficina, acá en Genoteca o diferentes aldeas, y gastar en pasajes, tal vez en buses, al tener en una aplicación el celular, desde las comunidades de su casa podrían hacer la gestión. No todos los inicios de nuevos procesos son fáciles. La disposición, voluntad y deseo de aprender son claves para dar los primeros pasos a un cambio que ofrecerá muchos beneficios. Los productores y productoras están conscientes de ello. Desde el campo hacemos una breve pausa comercial, al regresar conoceremos a profundidad en qué consiste la aplicación Aldea Tech. Ya volvemos. Porque soy de campo, porque soy de campo, y eso nadie me lo quita. Gracias por seguir en sintonía de Soy de Campo. Nos encontramos en la comunidad de Las Cruces, ubicada en el municipio de Pantasma, departamento de Genoteca, para continuar conociendo sobre el trabajo que realiza Aldea Global en temas de innovación y tecnología a favor de productoras y productores. Vamos a conocer cuáles son esos beneficios que obtienen ellos al poder utilizar la aplicación Aldea Tech. Nos hemos trasladado a una de las fincas cafetaleras ubicada en la comunidad de Las Cruces, en el municipio de Pantasma, donde se vive una armonía con la naturaleza, para conversar con el técnico líder de Aldea Tech sobre las bondades que ofrece esta aplicación a productoras y productores en la zona norte. ¿Cómo surge esta idea de Aldea Tech? ¿Qué necesidad ustedes vieron en los productores y productoras? Bien, Aldea Tech es una iniciativa que propone el desarrollo de un modelo de asistencia técnica digital. Esto surge a raíz de la necesidad expresada por nuestros asociados y asociadas de complementar nuestros servicios financieros y de comercialización con un acompañamiento técnico que les permita a ellos recibir recomendaciones agronómicas para mejorar los rendimientos en sus cultivos. Nosotros en Fundación Aldea tenemos cinco proyectos, dentro de los cuales está Mi Tecnología. Y este programa, Mi Tecnología, a través de este programa estamos liderando el desarrollo de esta plataforma, Aldea Tech, cuyo objetivo principal es incrementar productividad, mejorar la calidad del café y disminuir riesgos en la toma de decisiones de los productores mediante el uso de información. Actualmente, como estamos en la fase de desarrollo de Aldea Tech 1.0, el prototipo, tenemos un grupo de 150 productores y productoras, hemos incluido cerca de un 25% de participación de mujeres y estos productores están ayudándonos a testear todas las características y funciones que tiene Aldea Tech, es como el prototipo, digamos. ¿Y cuál es esa información que ustedes le piden al productor o productora o la evaluación que ustedes hacen de la aplicación en el terreno? Bien, obviamente nosotros hacemos un monitoreo del uso constante de la aplicación móvil. La información que nosotros compartimos con los productores consiste, por ejemplo, en el comportamiento de las variables climáticas y recomendaciones agronómicas de cómo incide este comportamiento climático en el ciclo fenológico del cultivo. Como información complementaria a la información climática, también estamos haciendo análisis de suelo y esto es algo innovador de esta plataforma y es que estamos implementando unas tecnologías que no están presentes aún en la región, que es el caso de los escáner de Soilker, por ejemplo, que consiste en un dispositivo que tú te vas al campo, haces un análisis de la muestra de suelo y en 5 o 10 minutos tienes los resultados. ¿Cuáles son esos requisitos para poder tenerla y recibir esta información? Sí, bien, el grupo piloto fue seleccionado siguiendo algunos criterios. Principalmente que sean, consideran, para nosotros tiene mucho valor la fidelización, digamos, del asociado. Escogimos dentro de un grupo de asociados categoría A que cumplen con ciertos requerimientos en Aldea Global. También consideramos ubicación geográfica para tener representatividad, digamos, en toda la zona de intervención de Aldea Global. Uno de los desafíos que enfrentaron en la primera fase fue la migración de lo tradicional a lo digital. Los productores y productoras tenían temor de usar celular táctil y navegar por Internet. Fue una información muy valiosa porque nos permitió diseñar la estrategia, digamos, para iniciar con el proceso de capacitación con los productores. Inicialmente nosotros lanzamos un plan de capacitaciones, digamos, diseñado para introducir al productor y a la productora en el uso de recursos tecnológicos como el smartphone. Posteriormente seguimos con capacitaciones sobre interpretación de datos climáticos. Por ejemplo, ahorita vamos a ir a ver una de las estaciones climáticas que tenemos que nos ayudan a recopilar esa información climática que nosotros compartimos con los productores y productoras. Hemos llegado a una de las cuatro estaciones climáticas ubicadas en esta zona norte del país. Estas estaciones miden en total 32 variables y comparamos nosotros las mediciones que hacen las estaciones con la información que nosotros desplegamos en la aplicación móvil. Es más que todo para un proceso de validación y poder nosotros entregarle al productor y a la productora información más confiable. Don Napoleón López es uno de los beneficiados con la utilización de esta aplicación y es el responsable de dar mantenimiento a una de estas estaciones climáticas, labor que realiza con entusiasmo y disposición. Nos ayuda mucho porque conforme a esta estación hay una aplicación que nos orienta a cómo va a estar el clima en determinados días y en base a eso nosotros trabajamos. Por ejemplo, si yo tenía planes de foliar mi cafetal mañana y miro que el clima no me va a favorecer, pues obviamente voy a hacer otro tipo de labor en mi cafetal. Entonces en esa parte me favorece mucho. Guillermo nos compartía cuáles son los beneficios que obtienen productoras y productores al utilizar la aplicación Aldeatec. Con esta información hacemos una breve pausa comercial, sigan disfrutando junto a nosotros de Soy de Campo. Seguimos disfrutando de Soy de Campo. Luego de aproximadamente dos horas de camino, nos encontramos en la comunidad de Lescambray, en Ginotegam. Aquí productoras y productores de esta zona nos compartirán cómo les ha beneficiado la utilización de la aplicación Aldeatec en sus cosechas. Nuestra visita en esta zona norte del país nos permitió conocer a Doña Santos Azucena Hernández, una mujer trabajadora empoderada de las labores del campo y con deseos de mejorar sus procesos agrícolas con la ayuda de la tecnología. Al año produce 190 quintales de café. También cosecha quequis, queyuca y cuenta con una pulpería. Y desde hace tres años es asociada de Aldea Global. Un muchacho trabajaba con Aldea Global, él me habló de Aldea Global, entonces yo fui a las oficinas y consulté al técnico. Y el técnico me atendió muy bien y miré que tenía buenas oportunidades, entonces me asocié a Aldea Global. Cuando yo fui a asociarme a Aldea Global tenía pocos conocimientos de trabajar en café. Le agradezco mucho al técnico porque él me ha asesorado bastante, me ha ayudado en el asunto del cultivo del café. Doña Santos fue capacitada por Fundación Aldea para hacer uso de la aplicación Aldeatec. Bueno, con la aplicación de Aldeaatec, nosotros los productores, que somos 150, entre ellos somos 38, hay un grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp compartimos fotos y compartimos opiniones, hablando de las enfermedades que cada quien tiene en su café, porque es un hecho, el café, por mucho que se trabaje, alguna le afecta a uno, puede ser hongo, puede ser ojo de gallo, puede ser pellejillo. Dado a eso, compartimos fotos. Apegado a la información que ellos nos mandan, nosotros aplicamos foliares y aplicamos recetas completas, para no tener pérdida y gracias a eso, ahora nosotros no tenemos pérdida. Me siento muy agradecida con Fundación Aldea, una familia que sí lo aprecian a uno como productor. De la comunidad del Escambray nos trasladamos a la comunidad La Esperanza, ubicada en Adalia, Matagalpa, para conversar con don Gustavo Castro, productor asociado de Aldea Global desde hace ocho años, y quien también hace uso de la aplicación Aldeatec. Aldeatec es un programa que nos viene a beneficiar a todos los productores. Tuvimos que pasar unas capacitaciones en uso y manejo de la tecnología, porque este tipo de teléfono ya es diferente, ¿verdad? Entonces ahí vamos aprendiendo, hemos pasado dos talleres. El primero, uso y manejo del celular, y también pasamos otro que se llama, a ver la parte del clima. Don Gustavo comparte que la aplicación le ha facilitado procesos. En este caso mío yo tuve derrame que se estaba cayendo la cosecha, entonces le mandábamos fotos al equipo y de repente paramos el derrame que había, porque ellos nos dijeron, mira, aplicar tal y tal cosa. No tuvimos que esperar que viniera un técnico, no sé, que estaba tan ocupado, qué sé yo, no podía venir a ver, mientras que con esta tecnología, fotos al equipo, en este caso el agrónomo Carlos, que está pendiente de toda la parte del saneamiento de las plantas, cómo debemos aplicarlo, qué día, y todo eso nos ha favorecido mucho. El verde vuelve a la vida, los dos sembramos, y cuando llega la tarde, aquí en el campo, y los animales se van a dormir. En esta comunidad creo que solo yo tengo este tipo de teléfono, este tipo de información, este tipo de tecnología. Vienen los vecinos a decirme, mira cómo está el clima para ahora. Entonces el teléfono, la tecnología no me está facilitando solo a mí, sino que también a mi comunidad y a mis vecinos. En la aldea uno llega, se bebe su tacita de café, se siente, por eso decimos, nos sentimos en familia. Otra cosa importante, que el crédito lo solicitamos un día lunes y en la misma semana nos dan resultados. Los testimonios de Doña Santos y Don Gustavo reafirman que la actividad agrícola se debe adaptar a la innovación tecnológica para mejorar sus procesos y así obtener mayores rendimientos. Con estos testimonios de productoras y productores desde Ginoteca, hacemos nuevamente una pausa comercial, seguimos disfrutando de Soy de Campo. Gracias por seguir con nosotros disfrutando de Soy de Campo. Para conocer un poco más sobre las bondades que ofrece la aplicación Aldea Móvil, nos hemos trasladado a la comunidad La Perla, donde conoceremos el testimonio de Don Antonio González, productor y asociado de Aldea Global. El aroma de café se percibe en todo el territorio de esta zona norte de Nicaragua y en la finca de Don Carmen Antonio no es la excepción. En la entrada de su casa, junto a su familia, me dio la bienvenida con mucha amabilidad y cortesía y lo primero que me ofrecieron fue una deliciosa taza de café. Don Carmen Antonio tiene 35 años de dedicarse a la agricultura, actividad que la aprendió gracias a su padre. Se ha diversificado en el cultivo de café, plátanos, guineos, maíz y frijoles. Y en los ocho años de ser asociado en Aldea Global, ha recibido créditos y asesoría técnica. La finquita que tengo es una parcela más o menos de unas 20 manzanas, que es heredada por mi padre también, él me la dejó. Ser asociado de Aldea Global le ha permitido gozar de muchos beneficios y ha optado a créditos para compra de ganado, mejoramiento de infraestructura, entre otros. Siempre miraba el rótulo de Aldea Global, pero nunca me percaté de que a los productores de café también lo financiaban ahí. Y me encontré con un amigo y me dice, Antonio, me dice, ¿y vos no estás en Aldea Global? Pues fíjate que no, le digo, porque yo no sé cómo es ahí, le digo, porque yo solo veo, le digo, que solo verdureros llegan ahí. Entonces me dice, Francisco Lanza, que paz descanse, ya murió un buen amigo, productor también y socio de Aldea Global. Me dice, no hombre, me dice, yo te voy a llevar, vamos pues, le digo. Aunque no estaba familiarizado con la tecnología, aprendió a usar celulares para hacer uso de la aplicación Aldea Móvil, la cual le permite solicitar sus créditos desde la comodidad de su hogar. Me enteré del sistema de Aldea Móvil con el asesor técnico de Aldea Global. Usted puede ver su estado de cuenta, puede hacer sus solicitudes desde la casa, este es su desembolso, aquí le salen, el premio de la calidad que usted tuvo, me dice, esta cosecha que pasó, aquí salen. Desde ahí puede hacer sus préstamos también, me dice. ¿Y usted qué le dice? Ah, le digo, pues está bien, lo miro un poco trabajoso, le digo, pero ya hay. Pero no, me dice, usted tiene que aprender, me dice, pues claro, le digo, en eso estamos, le digo, tenemos que aprender, le digo. Vine a aprender con Aldea Global, porque yo solo utilizaba chicleritos nada más. Hasta ahora es que tengo digital, ¿verdad? Y estoy aprendiendo, pues, y nadie nace aprendido, todos aprendemos en el camino. Yo y todas las demás personas, las demás productores, ¿verdad? Que tratemos, pues, de trabajar con esta nueva tecnología de Aldea Móvil, ¿verdad? Para que todos estemos metidos en el sistema y mejoremos en un futuro. ¿Le costó un poquito al inicio? Sí, sí, me costó, pero no es trabajoso, siempre que uno emprende algo, tiene que terminarlo. Y aprender no es difícil, es cuestión de tiempo, de ponerse uno. Don Carmen Antonio nos comprueba que no es tarde para aprender, ni existe justificación para no intentarlo. La tecnología es un aliado para mejorar procesos y agilizar gestiones. Aldea Móvil es una muestra de ello. Porque soy de campo, porque soy de campo, y eso nadie me lo quita. Porque soy de campo, así como era mi abuelita. Con esta vista maravillosa me despido el día de hoy de Soy de Campo. Estuvimos conociendo un poco sobre el trabajo que realiza Aldea Global con productores y productoras de la zona norte del país en temas de innovación y tecnología. Será, hasta la próxima. Desde que sale el sol aquí en el campo, el verde vuelve a la vida, los dos sembramos. Y cuando llega la tarde aquí en el campo y los animales se van a dormir, satisfechos por la labor concluida, hacemos juntos la comida. Porque soy de campo, porque soy de campo.